Ya estamos enganchados para hablar de uno de los temas del día, que es la relación del periodismo, en realidad del presidente con el periodismo, no del periodismo con el presidente. Nada más y nada menos que Diego Corbalán, que es un periodista especializado en análisis digital de temas políticos y sociales, y que acaban de publicar un informe muy interesante que me interesa que compartamos. ¿Cómo te va, Diego? Gracias por atendernos. Adri Balaguer. Hola, ¿cómo andás, Adri? ¿Qué decís? Bueno, muy amable por atendernos. Bueno, contanos un poco qué observaron en este informe del monitor digital en relación a, bueno, una relación más que tensa, ¿no? Históricamente tensa, pero que está teniendo un rebrote que me preocupa y mucho. Bueno, lo que vimos es que efectivamente todo lo que el gobierno promovió de ataques a la prensa terminó teniendo impacto en lo que es la charla global sobre los periodistas argentinos, ¿no? Eso es lo que vimos como rasgo distintivo. Es decir, por un lado, el aumento del protagonismo del periodismo. Nosotros hicimos una comparación de las tantas métricas, como le llamamos nosotros a los indicadores de seguimiento del comportamiento de la gente en redes. Una de las métricas que medimos es el volumen de interés por distintas profesiones. No solamente el periodismo, sino los políticos, la policía, los docentes. Bueno, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que durante el mes de agosto, los periodistas en el global de la conversación en redes sociales se quedaron con casi el 19% de toda la charla sobre las profesiones de más influencia en la Argentina. En comparación con los políticos que sumaron un poco más del 11% y los policías un poco más del 10%. O sea, se habla más de los periodistas que de los políticos. Totalmente, totalmente. Por otro lado, también vimos que entre julio y agosto se mantuvo en niveles muy negativos el sentimiento de charlas sobre los periodistas que nosotros lo ubicamos dentro del rango de la categoría peor de sentimiento que es la categoría de pésimo. Es decir, el diálogo más negativo, bueno, ahí están los periodistas, ahí están hablando de nosotros los periodistas. O sea, se habla y se habla mal de los periodistas. Se habla y se habla mal. Y otro rasgo es que solo los policías, los sindicalistas y los jueces logran los peores sentimientos de charla en comparación con los periodistas. Todos en el final de la tabla, pero los periodistas un poquito nada más por arriba de los policías, los sindicalistas y los jueces. Ahora, ¿cuánto tiene de culpa esto el mensaje que se baja y se estimula desde el gobierno? Un gobierno que en el día de la fecha, además, ha firmado un decreto restringiendo el acceso a la información pública, limitando todavía más la transparencia de la comunicación y la información. Nosotros vimos durante los últimos 30 días, más o menos, que una de las palabras más usadas en la charla sobre los periodistas tiene que ver con los trolls, justamente. No quiero decir con esto que los trolls hayan generado el clima de hostilidad, o sea, lo agitaron. Pero lo que digo es que la charla en torno a los periodistas sumó la cuestión de los trolls y fue parte de la discusión, sumado también al rol de los medios de comunicación, no solamente de los periodistas. Todo eso contribuyó a que tuviésemos durante las últimas semanas estos niveles de protagonismo, como decías vos, con muy buen criterio, nivel de protagonismo de los periodistas y, a su vez, nivel de negatividad en aumento. Bueno, en principio, digo, se engloba a todos los periodistas, ¿existe un punteo de quiénes sí, quiénes no? ¿Y puntualmente el ataque es a los periodistas que son más críticos al gobierno? Bueno, hay de todo un poco. Hubo ataques, por ejemplo, una de las figuras que estuvo más mencionadas en las discusiones de periodistas fue Mónica Gutiérrez, pero fue, digamos, un conjunto de menciones, pero muy puntuales. No llegó a ser protagonista. Y el que viene siendo protagonista, nosotros lo marcamos también en el informe, es Alejandro Fantino, Ernesto Tenenbaum y María O'Donnell, tuvieron un crecimiento muy importante en los últimos meses en el protagonismo, pero un crecimiento negativo. Tomaron mucho volumen y tuvieron protagonismo, pero un protagonismo negativo por los ataques del gobierno. ¿Y Fantino, digo, que tiene una participación positiva? Porque, bueno, es un abanderado, ¿no?, de la causa del gobierno. Bueno, no es de los que tiene, mejor dicho así, peor clima de charla. El que tiene mejor clima de charla de los más mencionados es Eduardo Feynman y Jorge Real. Pero, sí, Ernesto Tenenbaum, Fantino, Luis Majul aparecen dentro de la categoría de charla pésima. O sea, están en el fondo. Incluso la que peor promedio logra es Mario O'Donnell. Así que, bueno, indudablemente el gobierno ha generado un clima de agitación en redes que tuvo como consecuencia esto, ¿no?, tener a los periodistas en un nivel de menciones muy críticas, muy duras. Claro, y emparentándolos mucho con la casta. Me da la impresión que el gobierno juega, ¿no?, a salpicarlos y a mezclarlos. En el mismo lodo, todos manoseados. Sí, 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 claramente. Sí, sí, es una estrategia que le ha funcionado. Por supuesto que hay que ver si eso perdura en el tiempo. Lo que sí es cierto, Adriana, es que los periodistas ya venimos siendo criticados desde mucho tiempo antes. El gobierno no inventó la crítica. No, está claro que no. Por lo menos en redes, lo que estamos viendo nosotros en los últimos años, los periodistas venimos teniendo una consideración muy crítica de la opinión pública digital, por decirlo de alguna manera, ¿no?, en las redes sociales. Con lo cual me parece que en todo caso el gobierno puede pararse sobre un fenómeno y potenciarlo, pero no lo inventó. Bueno, está claro que el juego es maten al mensajero y el maten está dicho figurativamente por las dudas. Eso está claro porque incluso nosotros encabezamos el informe con esa frase, ¿no? Claro, sí. La idea de matar a quien transmite el mensaje malo pensando que es el que, efectivamente, es el que lo inventó ese mensaje, y no es así. Lo increíble es que, digo, no es que no se escucha que esto está pasando, ¿no? El tema es cuánta importancia le da a la gente a que, bueno, a que se están limitando el acceso a la información, a que se castiga. A quienes son portavoces, ¿no?, y tienen la trayectoria por detrás mostrando que han trabajado bien. Digo, son cosas que tenemos que incentivar que se miren a la hora de ver con quién se meten. Claro, claro, claro. Sí, hay que hacer todo un laburo de concientización. Y alguien por ahí lo dijo, algún colega, ahora no sé si fue Rodríguez Ebra, no me acuerdo quién fue que lo dijo. Estaría bueno que el presidente diga quiénes son los periodistas que hacen mal su trabajo desde su punto de vista. Los ensobrados, los extorsionadores. Digo, estaría bueno poner el nombre y apellido porque ser periodista no implica ser, no da condición sine qua non de honestidad. Como en cualquier profesión hay honestos y no honestos. Bueno, lo que hay que hacer es decir quién es el deshonesto o quién es el corrupto, como lo decimos de cualquier otra profesión, de los abogados, de los médicos, de los contadores. Bueno, digamos quién es el periodista corrupto, el periodista que extorsiona y bueno, a partir de ahí tengamos una discusión o dentro del código penal o una discusión ética, como las dos cosas. Pero no quedar todos, no empantanar a todos, no todos son lo mismo. No, desde ya, desde ya. Bueno, muchísimas gracias Diego, te dejamos que sabemos que estás ahí en el medio de una contingencia, mucha suerte. Complicado. Y la seguimos, un beso grande. Gracias, Adri, gracias como siempre. Chao, hasta luego. Diego Corbalan, periodista especializado en análisis digital de temas políticos y sociales.